¡Soy el mejor! Alrededor del callejón interandino, exactamente en Otavalo las bellas guarnis, con delicadeza y fortaleza, salen a la recolección de los frutos, mientras el taita con su imponente poncho, con su pendón rojo en forma de zigzag, representa una de las siestas más tradicionales, los pentoneros. Hoy, disfrutamos de esta faena andina. ¡Soy el mejor! 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 ¡Soy el mejor!